en la delicia de maite cocinamos arroz a la cubana con salchicha los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar pelando los dientes de ajo una vez que ya lo tengamos pelado vamos a cortar todos nuestros dientes de ajo en láminas y luego lo vamos a reservar vamos a cocer el arroz como normalmente lo solemos hacer yo le pongo agua por supuesto un buen chorreón de aceite de oliva una hoja de laurel y una pastilla de caldo cuando el agua esté hirviendo añadimos el arroz le damos un par de vueltas y dejamos que se haga una vez que tengamos cocido nuestro arroz lo ponemos en un colador y le ponemos agua fría para cortarle la cocción en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos los ajos laminados para freírlos y que estén doraditos cuando tengamos nuestro ajo doradito añadimos nuestro arroz cocido le damos un par de vueltas lo refreímos y esperamos que se caliente mientras en un cazo ponemos nuestro tomate frito para calentarlo también y en otra sartén ponemos aceite todo el fondo como estáis viendo de aceite de oliva y vamos a freír nuestros huevos con un poquito de sal y vamos a freír también nuestras salchichas esto ya al gusto de cada uno cuando ya lo tengamos todo listo ponemos el arroz que le hemos bañado con un poquito de tomate frito nuestras salchichas fritas nuestros huevos fritos y ya como por ejemplo me gusta a mí es trocearlo y revolverlo todo y esto está de lujo esto está buenísimo aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este arroz a la cubana con salchicha si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información